Unos nacen para rezar, otros para que alguien reze por sus sucias años. Unos nacen para no luchar, otros para dejarse llevar, unos nacen para correr, otros para caminar. Yo he nacido para beber, yo he nacido para beber, para perderme en los bares. Y no sabe a quién soy, y no sabe a quién soy. Unos nacen para amar, otros para hacer amar, si es que se dejan amar. Unos nacen para hablar, otros para atruar. Unos nacen para vivir, otros para sobrevivir. Yo he nacido para beber, yo he nacido para beber, para perderme en los bares. Y no sabe a quién soy, y no sabe a quién soy. Unos nacen para beber, yo he nacido para beber. Unos nacen para beber, yo he nacido para beber. Yo he nacido para beber, para perderme en los bares. Unos nacen para beber, yo he nacido para beber, yo he nacido para beber, yo he nacido para beber. Para beber, yo he nacido para beber, yo he nacido para beber, yo he nacido para beber. ¡Suscríbete al canal!